Medidas no arancelarias. ¿Una protección a la industria nacional? La globalización genera un mayor flujo comercial entre los países, que a su vez son estimulados por tratados de libre comercio. El Perú no es ajeno a este fenómeno, ya que gracias a las políticas de libre comercio en los 90, hemos podido consolidar nuestra economía. Sin embargo, necesitamos generar mecanismos para proteger nuestros mercados. Para eso están las medidas no arancelarias. Los aranceles son impuestos que se le aplica a los productos o bienes que son para exportación o importación. Estos se han venido reduciendo. De esa forma, las medidas no arancelarias tienen mayor importancia, a pesar de que su uso solo se dé para proteger mercados domésticos cuando este no es su objetivo legítimo.